El jueves 9 de diciembre del año 2021, tenemos ya en el contacto vía Zoom al economista Walter Spurrier, analista económico, editorialista, director de la publicación económica semanal, análisis semanal. Economista Walter Spurrier, Washington Delgado lo saluda, le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio Forever. Muy buenos días. Muy buenos días, querido amigo Washington, aquí estoy a su disposición. Muy amable, Walter. Bien, dentro de lo que es la coyuntura económica que vive el país, hay algunos aspectos muy, muy interesantes. Comienzo con el tema de la proforma 2021, que fue revisada en agosto del 2021, y sobre esa base el presidente de la República hace los cálculos para el 2022. Pero la Asamblea Nacional le dice que no, que debe hacerlo sobre la proforma 2021 o el presupuesto original. Por lo tanto, hay un distanciamiento en los cálculos cuando el presidente dice que están aumentando el presupuesto para salud y educación sobre lo real a agosto, y en cambio la Asamblea le dice que le están disminuyendo el presupuesto para salud y educación de acuerdo al presupuesto del 2021. ¿Cómo resolver esta diferencia de criterios si constitucionalmente no hay ahí una norma, economista Walter Spurrier? Sí, la situación es que tenemos una constitución hiperpresidencialista. O sea, lo que diga la Asamblea a la postre no cuenta para nada. El presidente pondrá en vigencia la proforma que ha aprobado y hará los cambios que sean necesarios en el transcurso de su gobierno. Y en la Asamblea podrán protestar, gritar, objetar. Y si el presidente considera que algo de lo que dicen en la Asamblea se justifica o lo hace cambiar de opinión, dispondrá los cambios en la proforma. De lo contrario, la proforma es lo que va a ser el presupuesto. Nosotros aquí en análisis semanal ya analizamos la proforma considerando lo que es el presupuesto que no va a ser alterada por la acción de la Asamblea. Bien, ahora, con este antecedente y ya pensando en la ley que reforma la tributación, un título largo que tiene, Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, primer objetivo, sostenibilidad fiscal, segundo objetivo, tras la pandemia del COVID-19 vendría a ser un tercer objetivo. Una vez que ya está aprobada también esta ley por el Ministerio de la Ley, también por la Constitución de Montecriste, resulta así. Al comienzo se pensaba, es decir, en agosto, se pensaba que Ecuador podría crecer en este año 3.5% del Producto Interno Bruto. Parece que en los últimos tiempos, también el Banco Mundial ahora dice que es 3.02%. El presupuesto del Estado para el 2022 incluye un crecimiento de 2.8%. La pregunta, Walter, esta reforma tributaria, incremento de tributos, sacar 1.900 millones de dólares del bolsillo de los ecuatorianos, ¿podría qué? ¿Entorprecer el crecimiento económico para el 2022 o se mantendría esa expectativa? Bueno, primero el Estado nos va a sacar entre 23 y 24, entre 22 y 23 nos va a sacar 1.900 millones de dólares del bolsillo, y esa plata esencialmente va a ir a pagar deuda y a cubrir los gastos corrientes del gobierno. O sea, no va a incrementar el gasto, digamos, que por eso va a haber más servicios de salud o educación, sino que esencialmente, o nuevas inversiones, ese dinero va para pagar obligaciones existentes y reducir las necesidades de endeudamiento. Entonces, el momento en que por un problema fiscal nosotros tenemos que apretarnos al cinturón y pagar deuda, eso pues no favorece el crecimiento económico, porque en estos momentos el principal objetivo es equilibrar la situación fiscal para después tener un crecimiento económico. El motivo por el que se baja la tasa de crecimiento para este año tiene que ver porque realmente lo que están haciendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Central, etc., es decir, ¿cuánto vamos a rebotar del problema de la crisis? Y dice, vamos a rebotar todos excepto a estar cinco puntos por debajo de lo que estuvimos en el 2019. Y como se vacunó rápido, ha habido un crecimiento mayor en el segundo semestre de lo que estaba previsto, entonces se calcula que no es que la economía va a crecer más en total, sino que se ha adelantado parte de ese rebote y por eso le bajan el crecimiento del 2022, porque le aumentan el crecimiento del 2021. Entonces, lo que dicen los observadores internacionales, porque el Banco Central más bien no comento tanto esas cifras, es que veníamos con una crisis importante y si vamos a rebotar de la pandemia, la verdad es que nosotros ya teníamos una mala situación económica anteriormente y eso todavía no lo hemos resuelto. Más bien medidas como el que nos metan la mano en el bolsillo y saquen 1.900 millones de dólares va a atender prioritariamente ese problema fiscal. Entonces, las perspectivas son que a no ser que Lazo haga algo que estimule el ingreso de la inversión de manera importante, la economía de aquí en adelante va a crecer muy poco durante varios años. Si no se hace nada drásticamente positivo, la economía no va a crecer, sino un poquito más de lo que crece la población, lo cual son malas noticias. Entonces, en ese sentido que ya la nueva meta de Lazo, una vez que ha resuelto el problema fiscal, porque con un programa tributario tan fuerte y va a aumentar el precio del petróleo, si le está dando la vuelta al problema fiscal, su próximo objetivo es cómo incrementar la inversión y cómo crear el empleo para que el país tenga una tasa de crecimiento satisfactoria. Bien, estamos conversando con la economista Walter Spurrier. Luisa María Heredia está con nosotros. Walter, adelante, Luisa María. Sí, muy buenos días, economista. Precisamente para eso de la atracción de la inversión, para lo cual el Ejecutivo está también elaborando su proyecto de ley, ¿cuál cree usted que deberían ser las claves? Bueno, hay varios temas allí. Un tema que yo pienso que es clave es que el presidente ya debería anunciar el cronograma de la eliminación del ISD y comenzar con una eliminación parcial del ISD. Porque es un problema para los capitales que quieren entrar, que dicen en el momento que ellos quieren salir y van a cobrar algún puesto del 5%. Eso significa que todo dinero que yo traigo al país se está devaluando al 5%. Entonces, eso desestimula el ingreso de capital. Entonces, si el presidente no puede por razones fiscales, es decir, se va el ISD ya, tiene que decir, bueno, le vamos a bajar un punto ahora y al terminar mi periodo va a estar en cero el ISD. Y de esa manera los agentes económicos dicen, claro, si yo invierto ahora, no es que estoy esperando sacar el dinero el próximo año, sino tener renta más adelante, estoy satisfecho con ese programa. Eso es un tema importante. En segundo lugar, para mejorar el entorno legal para las inversiones, el presidente ya tenía previsto una serie de medidas, algunas de las cuales ya se incorporaron en la ley tributaria. Otras están pendientes y ese sería el próximo proyecto que mande el presidente de la legislatura, digamos un programa para mejorar el entorno para la inversión. Ese es un segundo punto importante porque nuestro entorno no es favorable a la inversión. Acceso de trámites, mucha oportunidad para corrupción en el sector público, etc. Eso tiene que corregirse. Y luego tiene que ir también a las áreas donde es más fácil conseguir inversión. Donde hay mayor interés en invertir es en minería, que significa que a mediano plazo vamos a tener ingresos fiscales muy importantes, pero ahí tiene que romper tanto una inercia, básicamente romper una inercia en la administración pública que tiene atascados los trámites. Y después cruzar los dedos que la Corte Constitucional no declara inconstitucional a minería, porque tenemos una Corte Constitucional que tiene la impresión que vive en un universo paralelo, que piensa que no debe haber creces en las cárceles, que no debe haber minería. O sea, una serie de cosas que no se compaginan con la realidad. Presidente, como ingresos inmediatos, tiene previsto aumentar la producción petrolera, pero eso está difícil porque tiene que ser una labor muy importante para atraer nuevas inversiones. De la mano también viene el tema laboral, ¿no? Porque para poder generar esa atracción, sí hay que volver menos complicado el asunto laboral, que es la otra reforma que tiene pendiente. Así es. Y allí hay unas... Esa es una reforma súper complicada. Es algo pendiente del presidente y lo ha puesto en el tablero. Y tiene que cumplir con tres cosas en esa reforma laboral. Primero tiene que ser una reforma que logre pasar por la Asamblea. Por eso es que el presidente está buscando apoyo público para su reforma, para facilitar que pase por la Asamblea. En segundo lugar, tiene que evitar que sea una reforma que la anule la Corte Constituyente. Porque si el día de mañana... Digamos, la Corte Constitucional. Porque si el día de mañana hay un nuevo régimen laboral para los nuevos trabajadores, y más adelante alguno de esos nuevos trabajadores es despedido y reclama a la Corte Constitucional de que sus derechos son los mismos del Código de hoy, no de las reformas que se han introducido, probablemente la Corte va a decir, sí, esas reformas que hizo el gobierno y la Asamblea últimamente no son válidas. Hay ese problema también. Entonces, tienen que estar asegurándose de que las reformas no sean algo que se los vaya a anular la Corte Constitucional. Y tercero, las reformas tienen que ser lo suficientemente firmes y adecuadas para que realmente cree empleo. Porque ahora lo que sucede es que las empresas que tuvieron que reducirse por razones de la pandemia, ahora están reluentes a volver a contratar los empleados de antes porque les costó mucho despedirlos. Entonces, es un punto más difícil. El que usted ha tocado ahí, Luisa María, es el punto más difícil de los retos que tiene el gobierno para poder atraer inversión. Economista Walter Spurrier, ante todos estos antecedentes, obviamente que la política económica va a depender mucho y efectivamente de lo que piense, lo que decía la Corte Constitucional, por ejemplo, en materia de minería, con una resolución realmente que, como bien dice usted, está viviendo en un mundo paralelo. Pero vamos a la parte política en sí, esto de la gobernabilidad, la relación del Ejecutivo con Legislativo, que está bastante minada, diríamos. El presidente ha salido de alguna forma bien parado con el tema de la ley de impuestos, el tema del presupuesto general del Estado para el año 2022 y inclusive con el tema de Pandora Papers. Pero de alguna manera, esta situación podría perjudicar estas dos leyes que ustedes ya han tratado con Luisa María, el asunto de las inversiones, el asunto del Código de Trabajo. Pero entonces, ¿cuál es el destino del Ecuador en esta materia? Si es que ese distanciamiento no se acerca, o no se elimina, perdón, Pachacuti y la ID, la Esquilidad Democrática, dice vamos a dialogar con el gobierno, pero ¿cómo superar entonces? ¿Qué le podría contentar a estas dos tiendas políticas? El Partido Social Cristiano también, hay que incluirlo, para que se pueda de alguna forma negociar el futuro del país en beneficio de los ecuatorianos. Bueno, es una tarea harta difícil, una tarea harta difícil, pero lo que tiene que dejar en claro, en el fondo, lo que tiene que negociar el presidente con estos bloques políticos, es que a ninguno de esos bloques le interesa que retorne el correísmo al poder de aquí a, digamos, a cuatro años, y es lo que se daría si este gobierno fracasa. O sea, ese es el escenario central. Pachacuti tiene que darse cuenta que, bueno, bajo Correa, por más que ahora haya entendimientos entre Correa e ISA, el hecho es de que el movimiento indígena sufrió mucho durante el correísmo, de hecho, la propia presidenta de la Asamblea fue perseguida durante el correísmo. A la ID, el crecimiento del correísmo fue quitándole las bases a la ID, que antes era un partido muy grande y bien estructurado y quedó reducido de la nada. Entonces, ellos más bien tienen que pensar de que para las próximas elecciones presidenciales sus tiendas políticas tengan algún tipo de posibilidad de ganar las elecciones, o si no las ganan, de que haya un régimen democrático con el cual ellos puedan desempeñar un papel. Hoy día, Pachacuti desempeña un papel muy importante en la política por primera vez en la historia. Entonces, en ese sentido, ese tiene que ser el mensaje. Probablemente, el presidente, si se maneja con habilidad, va a poder conseguir algo en cuanto a la reforma para atraer las inversiones. La parte laboral la veo más complicada. Es un esfuerzo duro que hacer. Pero a fin de cuentas, tenemos un... Hola. Sí, parece que se congeló la imagen. Sí, claro, del economista Walter Spurrier. A ver si podríamos restablecer la conexión. Mientras tanto, sí, comentarles que tengo siempre presente el artículo que escribió o publicó el Universo el 13 de noviembre, cuando ya se conoció las reformas tributarias que envió el presidente de la República a la Asamblea. Y el título es muy, muy, yo creo que explicativo a la vez, ¿no? Los paganini, que es lo que hemos utilizado siempre en el argot popular, porque hay algunos que pagan y otros que no pagan. Entonces los paganini son los que siempre pagan las facturas y los ecuatorianos son los que estamos pagando la fiesta corredista. Ya, estamos esperando que vuelva a ingresar el economista Walter Spurrier. Sí, entonces Walter Spurrier, el vaquerizo, el 13 de noviembre, publicó los paganini. Entonces dice, el gobierno enfrenta la dura tarea de reducir el déficit fiscal, no es dable que el país se siga endeudando al 10% anual para pagar sueldo. Cierto es, el petróleo está al alce y con eso aumenta los ingresos, en fin, toda la parte positiva de los ingresos. Pero luego viene el tema también de que, ¿quién va a pagar? Se busca ingresos adicionales, al menos 460 millones, dice otro párrafo, una posibilidad de redoblar esfuerzos para atrapar a quienes evayan los impuestos, pero eso es harto trabajo y no es posible recaudar tantos. Entonces, las alternativas, me acuerdo ahora que Kishpe, en la Asamblea Nacional, dice, ¿por qué no le cobran las 500 empresas que no han pagado los impuestos? Bueno, aparentemente está ahí, en papeles, esa deuda por cobrar, pero no es fácil. Entonces, ahí viene el tema donde en este artículo finalmente termina el tema de decir que son los paganini, el pueblo, la ciudadanía la que termina pagando la factura. Bueno, los paganini van a ser con la reforma tributaria 35 mil dólares que van a pagar las empresas con patrimonio de 5 millones. En el caso de los 2 mil dólares, la gente cada mes equivale a 0.100 de la población activa en el país. Hola, Walter, sí, lastimosamente se cortó la comunicación, algo pasó, en el internet. A ver, estamos conversando sobre la negociación política y yo aprovecho porque en el corte estuve leyendo parte de tu artículo este que con el título de los paganini llamó mucho la atención, fue reproducido en redes sociales, publicado en el universo el 13 de noviembre. yo le agrego a la pregunta anterior, finalmente hay una distancia en el concepto que tiene el gobierno, dice que solo unos pocos van a pagar algo así como 250 mil personas y 6 mil empresas, algo así, y que no va a perjudicar o atentar en contra de la economía de la mayoría de ecuatorianos. En cambio, dice la oposición en la Asamblea Nacional, claro, el Partido Socialista Cristiano dice que no se le va a aumentar impuestos a nadie, pero también UNES y Pachacuti dicen que se le va a afectar a la clase media que se va a reducir el consumo. ¿Qué de verdad hay de los Paganini que terminaremos pagando esta factura, Walter? Bueno, lo que sucede es que en esto de la clase media está partiendo de dos conceptos distintos, o sea, el gobierno parte de un concepto de economistas, un concepto estadístico y dice la clase media económica, dicen ellos, es la clase que está en la mediana de la distribución de ingresos y según la mediana de distribución de ingresos, la clase media es una familia en que dos personas ganan el salario mínimo aproximadamente. En cambio, lo que critican parte de una concepción más sociológica que normalmente se considera que la clase media en primer lugar son oficinistas, la clase media alta son profesionales, funcionarios de un nivel más alto en las empresas, personas que tienen algún pequeño negocio y esos son los que pagan impuestos y esos son los que se les está aumentando los impuestos en muchos casos duplicando los impuestos. Entonces, en efecto, lo que ha decidido el gobierno es cargársele a la gente que paga impuestos en circunstancias que si hay tan pocas personas que pagan impuestos porque ganan esos montos como dice el gobierno, ¿cómo es posible que en el país se vendan 100.000 carros al año? O sea, significa que cada una de las personas que paga impuestos está comprando tres carros al año y las personas que ganan menos de 2.000 dólares no tienen cómo estar comprando un carro nuevo, digamos, no les da las matemáticas para comprar un carro nuevo. Entonces, esencialmente, sí, el gobierno optó por cargarse a la gente que ya paga impuestos y eso sirve a pasar factura porque hay gente que lo ha apoyado y hay gente que está muy involucrada en qué va a pasar en el país porque están en proceso de hacerse un patrimonio, que se puede tener una casa propia, un carro propio, mandar a sus hijos a colegios privados, viven endeudados tratando de mejorar su nivel de vida y ahora de pronto les dicen les vamos a quitar aproximadamente el 10% de lo que ganan, adicionalmente a lo que ya pagaban impuestos. Ahí va a tener el gobierno, sí, un problema importante. Puede ser que no golpea a la mayoría de la población, pero sí a un grupo muy importante a la población que lo ha estado apoyando. Bien, aquí hay algo más, ¿no? Pachacuti, por ejemplo, dice que debería cobrarle a las empresas que no han pagado impuestos, los evasores de impuestos, debería ampliar el SRI, ¿verdad? El cobre, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una parte que no ha contentado a nadie, o sea, la oposición está muy disgustada, los empresarios están disgustados, la clase media estaría disgustada, los paganines de siempre disgustados. Esto le está restando, entonces, poder político o maniobra política al presidente de la República, Guillermo Lazo. Sería así. Pregunto, ¿será el caso que el presidente tiene haces bajo la manga y él cree que el 2022 puede recuperar su prestigio y contentar a todo el mundo también en compensación a este sacrificio? Yo creo que sí. Yo pienso que él considera que está dejando atrás unos problemas. Primero dejó de atrás el problema de la pandemia, en el sentido que se sigue vacunando, las dosis de refuerzo, etcétera, y ya va a ser muy difícil que caigamos en un problema como el que tuvimos el año pasado. Segundo lugar, que con las medidas que ha tomado, tiene satisfecho a los organismos multilaterales que le van a prestar dinero y ya la situación fiscal no va a ser tan desesperante. Una vez que ya esté asegurado de que la Asamblea no puede cambiar la ley y el Fondo Monetario les desembolse los 700 millones que estaba previsto para este mes, pero parece que va a ser para el próximo año. Entonces él tiene que enfocarse en qué hacer para que la población esté contenta. Una de las cosas que él puede hacer, pero yo no sé hasta qué punto lo logre, es mejorar drásticamente los servicios públicos. El tema es que el Estado ecuatoriano consume una enorme cantidad de dinero. En un año normal prepandémico, el 40% de lo que producimos los ecuatorianos el Estado lo gasta, lo recibe y lo gasta y no nos da servicios equivalentes a eso. O sea, una cosa es estar en un país escandinavo y que uno pague 40 o 50% de impuestos y a uno le dan salud, educación, pensiones, etcétera, sin que ya no le cueste nada adicional. Y aquí no, aquí no hay esos servicios. Entonces, él debe tratar de cambiar la calidad de la administración pública, eliminar la cantidad de puestos inútiles en la burocracia y más bien atender mejor a problemas como por ejemplo el que hay de la salud ahora, de que no hay medicamentos para los enfermos. Entonces, eso yo supongo que es lo que él está apostando por ese lado y luego por otro lado del clima para la inversión, para poder crear más empleo. Ese es su desafío, vamos a ver si lo logra. Bien, pues ya estaremos atentos entonces, Walter, para hacer el seguimiento el próximo año 2022. Muchas gracias Walter Spurrier por haber estado el día de hoy con nosotros. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues.